Cuando se pone difícil, cuando las cosas no pasan como tú quieras, a mí me gusta cantar. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Hoy tú una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza, hoy empeñaste con tu furia y gran. Con el centro de nuestra historia, con tu rabia, y confundiste tanto amor que te entregaba, con un permiso para decirlo que me da. ¿Qué hiciste? No sobregaste a destruir las madrugadas, y vuestras noches las ganaron tus veranas. Mis ilusiones acababan con tus pasas, se ríen que lo que era con lo que importa, y con tus manos le repas que no es que atrasar. Llama que venezca un día nuevo en mi universo, mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. ¡Suscríbete al canal!